Los amantes del cómic japonés tienen una cita este fin de semana en Madrid. Expomanga abre sus puertas para mostrar las novedades de este sector. En el salón se puede conocer en persona a los creadores, muchos de ellos son españoles. También se puede ver a los aficionados a los que les encanta vestirse como sus personajes favoritos. Se llama Keneos. Esta joven de 27 años abandonó una carrera de farmacia para convertirse en una de las estrellas del manga. De hecho, es la autora del cartel de la edición de este año. ¿Su sueño? Ir a vivir a Japón y vivir del manga en Japón es como intentar vender hielo a los esquimales. Entonces, yo lo voy a intentar. Aquí encontramos a autores consagrados y a otros como Otacón que buscan su hueco. Ayer mismo acabé este cómic y yo mismo lo imprimí y lo grapé. Cada vez son más los españoles que dominan este estilo de historieta, fusión de lo oriental y lo occidental, nacido en los años 40. Y a través de manga, anime, hay ahora muchísimos españoles jóvenes. Tienen más interés en nuestra cultura. Además de con dibujantes, en este salón podemos encontrarnos con otro tipo de creadores como Haruka, famosa en Japón por poner música al manga en su versión animada. Me resulta muy emocionante ver cómo tanta gente aquí se interesa por nuestra cultura. Pero en esta feria, además de poder conocer personalmente a los artistas, creadores de este mundo de fantasía, uno puede coderse con los mismísimos personajes. Yo voy de Isanami. Yo voy de la misma serie y soy Masamune. Fans que aseguran que la mejor forma de disfrutar de este salón es vestido de su personaje favorito. Gracias. 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 Gracias.